Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar nuevamente. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la última clase de lo que concierne a este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Y eso, pues, es una gran alegría para nosotros. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues, basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces, crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si por ahí, después de las clases todavía, también se les presenta las dudas, cuento con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra última clase ya de este segundo bimestre. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no las sugerencias? Pues, encantadísima de poder escucharlos. ¿Sí? Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi... ¿Me consiguen, por favor, si se puede visualizar? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, entonces, vamos a empezar con el desarrollo de lo que es nuestra clase. Ya saben que estamos en el curso de razonamiento matemático. Nuestro tema del día de hoy son áreas de figuras geométricas. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a lo que son los números. Encantadísimas de poder ayudarles. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a empezar hablando de lo que vienen a ser el área. A veces muchos de nosotros quizás por ahí hemos visto, quizás también nos ha pasado, hemos comprado un terreno, ¿verdad? Y si nosotros queremos comprar un terreno, lo primero que preguntamos, pues, es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto de área tiene? Cuando nosotros nos referimos al área, ojo, el área es muy diferente. Algunos estudiantes piensan, por decir, si yo tengo un ejemplo, tengo un rectángulo, algunas personas piensan o algunos estudiantes piensan que cuando nosotros hablamos de la palabra área, pues, solamente estamos calculando todo lo que es los contornos nada más. Solamente los contornos. Y, sin embargo, estos contornos no son áreas. Si nosotros queremos hallar la medida solamente de los contornos de esta figura, supongamos de este terreno, pues, eso se llama perímetro. Sería el perímetro de nuestra figura. Pero cuando nosotros mencionamos y decimos que queremos conocer el área, sea de cualquier figura, el área, con mencionar el área, lo que nosotros queremos saber es cuánto mide lo que está dentro, dentro de nuestra figura. Eso es el área. Medir todo lo que está dentro. Porque si tú solamente quieres conocer el contorno, eso se llama perímetro. En cambio, si nosotros decimos área, pues, área es todo lo que está dentro. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser áreas, vamos a conocer las áreas más conocidas de las figuras geométricas. Dentro de ello, nosotros tenemos, por decir, lo que viene a ser el triángulo. Tenemos el cuadrado. Tenemos el rectángulo. Tenemos el círculo. Tenemos el rombo. Tenemos acá el pentágono. Acá tenemos el trapecio. Tenemos el hexágono. Y tenemos el romboide. Son figuras geométricas cuyas áreas son bastante conocidas. Que nosotros podemos trabajarlo y podemos hallarlo directamente solamente aplicando fórmula para ellas. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera. En primer lugar, dice, ¿qué es el área? ¿Qué es el área? En matemáticas y más concretamente en geometría, porque si bien nosotros sabemos, si bien nosotros siempre mencionamos, simplemente decimos matemática, ¿verdad? Matemática decimos. Pero dentro de lo que es la matemática, pues, está dividida en ramas. Y una de esas ramas es la geometría. La geometría es la rama encargada de todo lo que son las figuras en matemática. Toda figura que tú encuentres en matemática, eso le pertenece a lo que es la rama de la geometría. Entonces, por eso dice que el área en matemática y más completamente en geometría, se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Cuando nos referimos a la superficie, es lo que está dentro de una figura plana. Así, al calcular áreas, dice, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Claro, si nosotros hallamos áreas, por decir, de dos cuadrados, que tengan diferente medida, pues, vamos a saber quién es el más grande, quién es el más pequeño. ¿Cierto? Entonces, esos son áreas, son superficies. Vamos a empezar con el área de la primera figura, que viene a ser el cuadrado. Bueno, sabemos que el cuadrado es aquella figura de cuatro lados, cuyos lados, pues, tienen igual medida. El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. ¿Cierto? Tiene sus cuatro lados iguales. Entonces, nosotros, ¿cómo es que conocemos, dice, el área de un cuadrado? En primer lugar, dice, si nosotros tenemos un cuadrado, podemos trazar diagonal. ¿Y qué es una diagonal? Una diagonal, pues, es aquella línea, aquel segmento que va a unir dos puntos o dos esquinas de nuestro cuadrado. Eso es una diagonal. Acá, por decir, tenemos un cuadrado, si trazamos diagonal, es esta línea. O caso contrario, puedo trazar otra diagonal de acá. Entonces, esos son diagonales. Y para nosotros poder hallar la medida de este diagonal, dice, como sabemos que los lados son iguales, simplemente tomamos uno y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de dos. Ahora, perímetro. En un cuadrado podemos hallar perímetro. ¿Qué es el perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados, nada más. Si nosotros queremos conocer cuánto miden los lados, eso se llama perímetro. Y en un cuadrado, pues, como todos sus lados son iguales, supongamos que vale 5. Esto valdrá 5, esto valdrá 5 y esto valdrá 5, porque tiene todos sus lados iguales. Entonces, decimos 5 más 5, 10, 15, 20. O caso contrario, 5 por 4 lados, que tiene 5 por 4, el perímetro es 20. Supongamos 20 centímetros. ¿Cierto? Entonces, podemos hallar perímetro. Pero lo que es nuestro tema vienen a ser áreas. ¿Cómo nosotros hallamos el área de un cuadrado? Como acabamos de comentar, el cuadrado, pues, tiene sus cuatro lados iguales. Si esto es A, esto es A. Entonces, a ti te dicen, para que tú vayas el área de un cuadrado, solamente vas a multiplicar dos de sus lados. A por A. A por A. Y tú sabes que A por A, como que por A se ve un poquito mal. Entonces, lo puedes poner en forma de potencia. ¿Qué número se está multiplicando A? ¿Cuántas veces se está multiplicando? Dos veces. De ahí sale el A cuadrado. Entonces, supongamos que tú tienes un cuadrado que tiene por lado, a ver, un ejemplo, 3 centímetros. Como esto vale 3, el de acá también tiene que ser 3 centímetros. Y a ti te piden hallar el área. Entonces, tú dices, el área del cuadrado será igual. 3 centímetros por 3 centímetros. Y tú sabes que 3 por 3 es 9 centímetro por centímetro. Siempre cuando nosotros hallamos áreas, nuestro resultado tiene que estar con su unidad. Ya sea metros, ya sea kilómetros, ya sea centímetros, etcétera, etcétera. Porque estamos midiendo. Y para nosotros poder medir, necesitamos algo para medir. Entonces, siempre nuestro resultado tiene que estar en unidades. Y estas unidades no van a estar solitas. Siempre van a ser unidades cuadradas. ¿Sí? Siempre. Así hallemos el área de cualquier figura, pero nuestras respuestas, nuestros resultados, siempre tienen que estar en unidades cuadradas. Ya sea metros, ya sea centímetros, ya sea kilómetros, etcétera. Pero siempre al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros hallamos el área del cuadrado. Supongamos que a mí me dicen, por decir, hallar, hallar el área del cuadrado. Cuyo lado, cuyo lado, cuyo lado, por decir, mide, cuyo lado mide, no sé, 12 metros. 12 metros. Entonces, ni siquiera hay la necesidad de poder hacer la gráfica. Bueno, si tú quieres lo graficas, dices un cuadrado, te piden hallar el área. Ya sabes qué área es lo que está adentro. Área del cuadrado. Dice que su lado mide 12 metros. Y como tú sabes que es cuadrado, si un lado mide 12, pues el otro también será 12 metros. Y el otro también será 12 metros. Y el otro también será 12 metros. Porque el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Pero a ti te dicen hallar el área. Entonces, tú dices que el área del cuadrado simplemente va a ser lado por lado. Dos veces. 12 metros por 12 metros. Y tú sabes que 12 por 12 es 144. Y metros por metros, pues esto es metros cuadrados. Entonces, eso sería nuestro resultado. De esa manera se halla el área del cuadrado. Pero quizás a mí ahora me dan hallar el lado del cuadrado. Fíjense. Hallar el lado del cuadrado. El lado del cuadrado. Cuya área. Cuya área. Cuya área. Cuya área. Mide por decir. 49 metros cuadrados. Me piden hallar el lado. Y en este segundo ejercicio ya me están dando el área. Entonces, nosotros sabemos que el área de un cuadrado, porque todo se tiene que trabajar en base a la fórmula, el área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Así hallamos el área. Entonces, en esta fórmula lo que tú vas a hacer es reemplazar. Hallar el lado del cuadrado. Cuya área mide 49 metros cuadrados. Dice que el área mide 49 metros cuadrados. Me piden hallar el lado. ¿Cuánto me dirá el lado? Entonces, tú dices, bueno, este lado de acá no está solito, está elevado a un exponente 2. Y este exponente 2 se llama potencia. Y toda potencia pasa al otro lado con su operación contraria. Y lo contrario, la potencia, es la radicación. Entonces, pasaría como una raíz cuadrada de 49 metros cuadrados. Entonces, vamos allá, raíz cuadrada de 49. ¿Qué número multiplicado dos veces el mismo número te da 49? Y eso es 7. 7 por 7, 49. Este cuadrado de acá del índice, con este cuadrado se va y simplemente nos dicen que el lado mide 7 metros. Entonces, si tú tienes un cuadrado, el lado mide 7 metros, su área dice es 49 metros cuadrados. Fíjense, toda esa aplicación de lo que viene a ser la fórmula. Tenemos la siguiente figura geométrica que viene a ser el rectángulo. El rectángulo, a diferencia del cuadrado, solamente tiene dos de sus lados iguales, los que están frente a frente. Este lado de acá es igual a este lado de acá. Y los otros lados que están ahí, este lado de acá es igual a este lado de acá. Entonces, el rectángulo ya no es como el cuadrado que tiene sus cuatro lados iguales, sino solamente dos lados, los que están frente a frente. Para nosotros poder hallar el área del rectángulo, ya saben, área es lo que está dentro. Para nosotros conocer la medida de lo que está dentro de esa superficie, solamente hay que multiplicar la base por la altura. Esta B se llama base y esta H es la H de la altura, base por altura. O en algunos casos también lo conocen como largo por ancho o base por altura, que es lo mismo. Entonces, así conocemos el área del rectángulo. Imagínate que tú tengas tu base, por decir, que mida 8 metros y tu altura mida 3 metros. Te piden hallar el área de este rectángulo. Entonces, lo único que tú vas a hacer es multiplicar 8 metros por 3 metros. Y 8 por 3, eso es 24 metros por metros, eso da metros al cuadrado. Siempre cuando hallamos área, nuestro resultado tiene que estar con su unidad cuadrática. 24 metros cuadrados. Entonces, de esa manera nosotros conocemos el área del rectángulo. Se me dicen por decir hallar, hallar el área de la siguiente figura. De la siguiente figura. De la siguiente figura. Entonces, me dan la figura. Me dicen por decir que la base mide 20 metros y me dicen que la altura mide 4 metros. Pero lo que nos están pidiendo es hallar el área, todo lo que está dentro. Entonces, tú dices, bueno, para nosotros poder hallar el área del rectángulo, simplemente se multiplica base, que es 20 metros, por altura, que es 4 metros. Y tú sabes que 20 por 4, eso es 80 metros por metros. El resultado sería 80 metros al cuadrado. ¿Cierto? 80 metros al cuadrado. Pero, ¿qué pasa por ahí, me dicen, por decir, hallar la base del rectángulo? Ahí es la base del rectángulo. Cuya área es, por decir, 180 metros cuadrados. y su altura y su altura y su altura a ver, la tercera parte de la base. La tercera parte de la base. Parte de la base. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dibujar nuestro rectángulo. ¿Cierto? Para darme cuenta. Me dicen que el área, uy, ya me están dando el área, ya me están dando la medida de todo lo que está adentro, es 180 dicémetros cuadrados. Su altura es la tercera parte de la base. Tercera parte significa que nosotros a 180 lo vamos a dividir entre 3. 18 entre 3 es 6, le agregamos el 0 y eso es 60. Entonces, la altura de esto es 60 metros. Y nos piden calcular la base. Y nos piden calcular No sabemos cuánto mide. Entonces, pero nosotros sabemos por fórmula que el área del rectángulo es base por altura. Base por altura. Entonces, a mí me dan el área, me dicen que 180 metros cuadrados va a ser igual, base, yo no conozco la base, multiplicado por altura. Altura sí conozco. 60 metros. 60 metros. Entonces, x por 60, yo no puedo trabajar, ¿cierto? Uno es una letra y el otro es número. Entonces, el 60, como está multiplicando, pues va a bajar a este lado dividiendo entre 60 metros. Este 2 se cancela y este metro se cancela. Tenemos un 0 arriba, tenemos un 0 abajo que se van simplificando. 18 entre 6, eso es 3, 3 metros. 3 metros. Pero, ¿cómo así? Claro. Dice, la base de tu rectángulo vale 3 metros. Y si tú quieres probar, si tú quieres comprobar, multiplica base por altura, 3 por 60, 3 por 0, 0, 3 por 6, 18. 180 metros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular lo que viene a ser el área del rectángulo. Vamos con la siguiente figura geométrica que viene a ser el triángulo. ¿Cómo? Nosotros hallamos el área del triángulo. Sabemos que el triángulo es aquella figura, aquel polígono de tres lados. ¿Cierto? De tres lados. Entonces, si bien es cierto, a veces cuando nosotros nos hablan de triángulo, muchos estamos acostumbrados simplemente a este tipo de triángulo. ¿Verdad? ¿Qué figura es? Es un triángulo, obviamente. Pero también yo al triángulo lo puedo dibujar en este sentido. ¿Cierto? Sigue siendo triángulo figura de tres lados. O también lo puedo dibujar en este sentido a un triángulo. fíjense. Figura de tres lados. Por acá está un poquito chuequito. A ver, vamos a tratar de mejorar esta figura. Pero es una figura de tres lados. Y todas las figuras de tres lados pues son triángulos. Tri de tres. Ahí está. Entonces tenemos estas tres formas de nosotros poder trabajar o de poder conocer lo que son triángulos. Cada uno de estos recibe un nombre. El primero por decir se llama acutángulo. Acutángulo. ¿Y por qué se llama acutángulo? Porque estos espacios que tiene que son llamados ángulos pues son menores a 90. Son mayores que 0 pero menores a 90. Por eso se le llama acutángulo. Menores que 90. El segundo triángulo se llama rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque este espacio este ángulo que formó la unión de nuestros lados llega en forma de 90 grados perpendicular. Rectángulo es porque llega recto. Porque se unen recto, horizontal y vertical rectos. Y al momento de unirse rectos pues estos ángulos ya son iguales a los 90 grados. y el siguiente se llama octusángulo. Octusángulo. ¿Y por qué se llama octusángulo? Recibe el nombre de octusángulo porque este tiene un ángulo obtuso. Es decir, mayor a 90 grados. Entonces tiene un ángulo que es mayor a los 90 grados. Entonces podemos tener triángulos acutángulos, podemos tener triángulos rectángulos, podemos tener triángulos octusángulos. Pero en cualquiera de ellas para nosotros poder conocer el área del triángulo simplemente es base por altura entre dos. Base por altura entre dos. ¿Cuál es la base? Obviamente esto es su base de este triángulo. Base. ¿Y dónde está su altura? Ah, pues tú le puedes trazar. Altura siempre parte de una de las esquinas en forma recta formando 90 grados. Esto es altura. Esto es altura. Entonces tenemos base, tenemos altura y lo dividimos entre dos. En el caso del segundo, este lado se llama base. Es base. Y este lado del triángulo que llega formando 90 grados, aparte de ser el lado de mi triángulo, también viene a ser la altura del triángulo. Altura. Entonces en el triángulo rectángulo tiene uno de sus lados que aparte de ser lado, pues viene a ser la altura de ese triángulo. Y finalmente tenemos el triángulo obtusángulo que también tiene base. Está acá. Base. ¿Cómo trazar la altura? Si quiero por decir de este vértice. Recuerden que altura siempre tiene que trazarse recto. Siempre tiene que ser recto. No puede estar inclinado, no puede estar en forma diagonal. Si a mí me dicen traza la altura por decir de esta esquina, porque ya sé que esto es base, pero ¿cómo voy a trazar? Quizás muchos dicen en forma diagonal inclinada. No. Lo que tú vas a hacer es trazarlo derechito, no mil grados. ¿Y cómo? Ah, pues lo que vas a hacer es al otro lado lo vas a hacer crecer, lo vas a alargar, lo vas a prolongar. Y fíjense, ahora sí tengo altura. Pero en cualquiera de los casos, de los tres casos, para nosotros poder conocer el área, el área del triángulo es igual base por altura dividido entre dos. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, imagínense, estoy en este triángulo, en un triángulo acutángulo, me dicen traza una mediana. Mediana es una línea que parte de la esquina de cada vértice y va a llegar exactamente al punto medio de su lado opuesto, del que está al frente. Punto medio. Y al momento de hacer eso, pues imagínense, dividió a tu triángulo en dos triángulos iguales. si a mí me dicen, por decir, estamos en áreas, entonces yo digo, a ver, digo que este lado de acá, que le voy a llamar A, va a ser igual al lado de acá, porque A va a ser igual a B. pero ¿cómo así? Claro, porque tú trazaste una mediana y mediana dibuja a tu triángulo y llega exactamente en el punto medio de tu lado opuesto. Supongamos que el área fue, me dicen que el A, por decir, el lado de esta área mide por decir 40 metros cuadrados, porque estamos ya con áreas, por lo tanto B también será 40 metros cuadrados, porque A y B son iguales. La mediana dividió a ese triángulo en dos triángulos iguales. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos el mismo triángulo? ahora me dicen traza todas las medianas que sea posible. Todas las medianas. Ya sabes que mediana parte siempre de una esquina. Parto de acá, punto medio por acá. Ya está. Voy a trazar otra mediana. que parta de esta esquina. Punto medio. A ver, vamos a punto medio. Supongamos que llegó ahí. Me dicen traza todas las medianas. muy bien, entonces, digo, me falta una mediana de acá. Ya está. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Si acá por decir mide cuatro metros cuadrados, ¿cierto? cuando trazas medianas, medianas dividió, es decir, las tres medianas, dividieron a cada uno de los triángulos en dos partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes este valor de cuatro metros cuadrados, esto también será cuatro metros cuadrados. Este espacio de acá también será cuatro metros cuadrados. También tenemos cuatro metros cuadrados. También tenemos cuatro metros cuadrados. Y por acá también tenemos cuatro metros cuadrados. Entonces, todas las áreas son igualitos. Son igualitos. Así que si tú tienes esta figura, te dice entras a la mediana, pues mediana divide a tu figura en dos partes igualitas. Sí, en dos partes igualitas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente figura geométrica que viene a ser el trapecio. El trapecio también es un cuadrilátero. ¿Por qué cuadrilátero dicen algunos? Porque tiene cuatro lados. Porque tiene cuatro lados. Y si nosotros podemos visualizar, tiene dos lados que son paralelos. ¿Qué significa paralelos dicen algunos? Cuando nosotros hablamos de la palabra paralelo, son dos líneas que van a ir en el mismo sentido, ya sea en forma vertical, ya sea en forma horizontal, ya sea en forma diagonal, en cualquier sentido, son líneas rectas, pero que van a mantener una distancia entre ellas. Siempre va a haber una distancia entre ellas. Imagínense acá, nosotros tenemos dos rectas paralelas. Tengo mi recta L1, le voy a llamar, y tengo mi recta L2. L2. Entonces, si nosotros hacemos la prolongación de L1 hasta donde la imaginación ya no llegue, lo mismo hacemos la prolongación como son rectas, van a ir creciendo derechos, lo mismo hacemos con L2, estas líneas jamás, jamás se van a unir, nunca se van a unir, por eso se les llama paralelas. Entonces, cuando nos hablan de las palabras paralelas, por eso son aquellas rectas que no van a tener un punto de unión, siempre pueden crecer, pero esa distancia que existente entre ellas va a ser siempre, siempre, porque recuerda que son líneas rectas, no se pueden desviar de la misma dirección. Entonces, el trapecio es un cuadrilátero que tiene dos rectas paralelas, quizás muchos de ustedes dicen, pero ¿dónde está? Esta recta de acá y esta recta de acá son paralelas. Imagínense, ustedes mentalmente hagan crecer esa recta a la derecha y a la izquierda, pues yo creo que hasta donde les llegue la imaginación siempre van a crecer manteniendo esta distancia entre ellas, siempre. Ahora, el trapecio como ustedes pueden fijarse en pantalla, pues tiene esta forma donde la V más pequeña, la minúscula, significa base menor, base menor y la V mayúscula, ¿cierto? Esto es la base mayor. Es más grande este lado, si se dan cuenta. Pero un trapecio siempre va a tener esta forma, base menor y base mayor. y si nosotros queremos hallar la distancia entre las bases que siempre tiene que partir de una esquina de un vértice y llegar en forma recta, esta se le llama altura. ¿Cómo hallamos el área de un trapecio? Simplemente se dice base mayor más base menor dividido entre dos y todo multiplicado por altura. o caso contrario altura multiplicado porque el punto significa multiplicación los paréntesis significan multiplicación base mayor más base menor dividido entre dos. Entonces de esa manera nosotros estaríamos encontrando estaríamos conociendo el área de un trapecio. Tenemos la siguiente figura geométrica que viene a ser el rombo. El rombo es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados pero el rombo es como el cuadrado tiene todos sus lados iguales tiene sus lados iguales es como un cuadrado si nosotros lo pararíamos de una de sus esquinas ahí encontramos al rombo. En el rombo nosotros podemos trazar dos diagonales diagonales recuerden que son las líneas que unen dos esquinas entonces trazamos una diagonal en forma vertical y trazamos una diagonal en forma horizontal la de la forma horizontal como que se ve más grande entonces se le va a representar simplemente con la D mayúscula que es el más grande ¿y qué significa la D mayúscula? ¿por qué no lo pena la D minúscula? la D mayúscula significa diagonal porque esas son diagonales pero diagonal mayor y la D minúscula representa la línea un poco más pequeña que esa se llama diagonal menor entonces en un rombo nosotros vamos a tener dos diagonales una diagonal mayor y otra diagonal menor ¿y cómo hallamos el área? porque lo que nosotros queremos encontrar es el área de esta figura es fácil se dice que el área del rombo es igual diagonal mayor por diagonal menor todo dividido entre dos fíjense se multiplican las diagonales y se le divide entre dos tenemos un siguiente ejemplo acá en pantalla dice allá el área de un rombo ya que mide cinco centímetros de diagonal mayor ah la D mayúscula dice cinco centímetros y tres centímetros de diagonal menor tres centímetros entonces decimos el área del rombo será igual diagonal mayor diagonal mayor dice es cinco centímetros por diagonal menor supongamos que es tres centímetros acá nos dan cierto tres centímetros y todo lo dividimos entre dos entonces tenemos cinco por tres que es quince centímetro por centímetro centímetro cuadrado dividido entre dos y quince y quince entre dos pues esto nos da siete coma cinco centímetros siempre tu resultado en área tiene que estar con unidad cuadrática siete coma cinco centímetros cuadrados facilito estas áreas nosotros ya debemos conocerlo nosotros tenemos que ir practicando vamos con la siguiente figura geométrica que viene a ser el círculo cuando nosotros hablamos si no me recuerden circunferencia pues dijimos que el círculo y la circunferencia eran cosas totalmente diferentes totalmente diferentes están relacionados si existe el uno sin el otro no pero pese a ello son cosas muy diferentes a veces nosotros mucho confundimos y decimos no bueno círculo circunferencia algunos dicen es lo mismo dicen es lo mismo pero no son lo mismo si nosotros por decir nos fijamos en la figura que tenemos en pantalla acá lo encontramos a los dos tenemos al círculo y tenemos a la circunferencia entonces me dicen ¿y cuál es círculo y cuál es circunferencia? circunferencia es solamente el contorno solamente esa línea que ven de color morada si no más me equivoco eso se llama circunferencia ¿y qué es el círculo? círculo recuerden que cuando nosotros hallamos áreas por eso se dice área del círculo círculo es todo lo que está dentro todo lo que está dentro este se llama círculo entonces como ustedes pueden visualizar son cosas totalmente diferentes pero pese a ello pues no son lo mismo no son lo mismo círculo círculo es solamente la superficie y circunferencia es solamente su contorno ahora para nosotros poder hallar el área del círculo porque queremos conocer lo que está dentro simplemente se dice que el área del círculo va a ser igual pi por radio elevado al cuadrado y que es radio radio nosotros tenemos que conocer es un segmento que sale exactamente del punto medio de nuestro círculo y pues se junta con nuestra circunferencia esto es una radio puedo trazar en este sentido esto es radio puedo trazar en este sentido esto es radio puedo trazar en el otro sentido sigue siendo radio en cualquiera pero dentro de nuestro círculo cuando nosotros hablamos de radio es la unión del centro con algún punto de la circunferencia entonces nos dicen necesitamos hallar el valor de radio necesitamos conocer radio para nosotros poder hallar el área de un círculo cuando hallamos el área de un círculo siempre vamos a encontrar este simbolito es un número eso representa un número el valor que tiene este simbolito pues ese valor es nada más y nada menos en primer lugar es una cantidad infinita es infinita entonces para nosotros no poder estar poniendo toda esa cantidad simplemente pero vamos a conocer el valor 13,14 1592 por acá viene si no más recuerdo 65 etcétera 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 es infinito entonces para nosotros no poder reemplazar y trabajar con lo que son los números decimales siempre cuando hallamos el área del círculo se queda en función de pi este simbolito se llama pi siempre se queda en función de pi imagínense que nosotros tengamos este círculo me dicen que su radio por decir mide 4 metros me piden calcular el área entonces rápidamente decimos bueno el área del círculo es igual pi por radio cuadrado pi por radio ¿cuánto mide tu radio? 4 metros elevado al cuadrado entonces tú dices que el área del círculo va a ser igual pi 4 al cuadrado es 16 metros cuadrados para que se pueda ver un poquito mejor siempre es recomendable ponerle el número luego viene pi metros cuadrados y de esa manera nosotros encontramos el resultado entonces para hallar el área del círculo pi por radio elevado al cuadrado ¿y qué pasa cuando nosotros queremos hallar solamente un pedazo de círculo? a eso se le llama sector circular es un sector sector es un pedazo pero si ustedes pueden visualizar fíjense esto es el centro de mi círculo este sector está formado por dos radios tenemos una radio uno le voy a poner ahí y tenemos una radio dos y este espacio que se formó entre las radios pues esto es un sector circular es una parte del círculo ¿y cómo hallamos su fórmula? fácil se dice que el área del sector circular simplemente es pi por radio cuadrado hasta ahí sigue siendo del círculo lo multiplicas por el ángulo alfa y a todo lo divides entre 360 esa es la fórmula sector circular el sector circular puede ser cualquier espacio de círculo de cualquier tamaño pi por radio cuadrado por el ángulo dividido entre 360 y rápidamente conocemos lo que viene a ser el área ahora también nosotros tenemos un círculo supongamos completo tenemos el centro trazamos una línea esta línea se llama diámetro diámetro ¿qué es el diámetro? el diámetro es aquella línea que pasa exactamente por el centro de nuestro círculo y como pasa por el centro de nuestro círculo imagínense dividió nuestro círculo en dos partes iguales ¿cierto? pero por ahí me dicen calcular el área solamente de esta figura solamente de la mitad entonces tú tienes que decir que el área de ese mitad mitad de círculo va a ser igual pi por radio elevado al cuadrado entre dos ¿pero por qué entre dos? porque tu círculo está dividido entre dos ¿y qué hubiese pasado si tu círculo por decir hubiese sido en esta forma? ya no hubiese estado dividido entre dos hubiese estado dividido en cuatro tenemos uno por acá tenemos dos por acá tenemos tres por acá y tenemos cuatro por ahí entonces la fórmula es lo mismo pero ahora mi círculo está en cuatro es un cuarto de circunferencia es pi por radio elevado al cuadrado hasta ahí sigue siendo el área del círculo pero ya no lo vas a dividir entre dos ahora lo vas a dividir entre cuatro pi por radio cuadrado entre cuatro si tu figura está dividida en cuatro partes si tu figura está dividida en dos pi por radio cuadrado entre dos y finalmente vamos a hablar de lo que viene a ser la corona circular el área de la corona circular como ustedes pueden visualizar en pantalla pues esta figura que está acá parece una corona ¿sí? parece una corona por eso se le llama corona circular pero si nosotros lo miramos con detenimiento un ratito esta corona circular se formó por la unión de dos círculos pero como así claro hay un círculo grande que está de color naranja y al centro hay un círculo más pequeño que está de color blanco y la corona circular es solamente lo que está sombreado lo que está pintado solo quiero hallar ese pedazo esa corona circular estos círculos ¿en qué coinciden los dos? estos círculos coinciden en el centro este centro es para el círculo grande y también es para el círculo pequeño el centro es centro de los dos círculos entonces de ese centro a la circunferencia grande es ese R mayúscula que significa radio mayor radio mayor y de ese centro mismo pero a la circunferencia pequeña se le denota con R minúscula que significa radio menor radio menor entonces para nosotros poder hallar el área recuerden de círculo medio círculo pero todo lo que es forma circular siempre nuestros resultados están con pi lo mismo para hallar el área de la corona circular es pi multiplicado por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado entonces para que tú halles la corona circular pues debes conocer la medida de sus radios imagínense tengo un círculo más grande por acá tenemos un círculo más pequeño lo primero que tenemos que decir es estos tienen el mismo centro pero te pitear el área de la corona circular el de acá y lo que te dan es la medida de radio mayor dice es 12 vamos a ponerla 12 metros eso es radio mayor y la medida de la radio menor pues esto va a ser supongamos 10 metros entonces que decimos el área de la corona circular será igual pi multiplicado por radio mayor al cuadrado eso es 12 al cuadrado menos radio menor eso es 10 al cuadrado entonces tenemos que el área de la corona circular va a ser igual a pi 12 al cuadrado es 144 12 por 12 10 al cuadrado es 100 entonces el área el área de la corona circular será igual pi acá tenemos 144 menos 100 nos queda 44 ¿cierto? 44 pi pero como estamos trabajando en unidades que son metros entonces decimos que el área de la corona circular va a ser igual a 44 pi metros cuadrados y eso sería nuestro resultado ahora con nosotros con áreas podemos resolver infinidad de ejercicios y hay ejercicios donde a nosotros quizás a simple vista no vamos a encontrar alguna figura conocida porque el objetivo siempre es llevar llevar a una de estas figuras conocidas ¿para qué? para que tú puedas aplicar directamente la fórmula y si por ahí tú no tienes tienes que hacer algún trazo tienes que sumar partes tienes que restar pero el objetivo es quedarte con esta parte sombreada y siempre llevar o tratar de llevar a estas figuras con áreas conocidas porque si por ahí tú encuentras otra figura no vas a poder hallar el área entonces tienes que poder transformarlo a una de estas figuras para que de esa manera directamente puedas aplicar fórmula y puedas conocer tu resultado ¿sí? muy bien alguna duda por favor alguna duda alguna inconveniencia los estoy escuchando me parece que no ¿verdad? este tema es un tema muy bonito es un tema muy sencillo es un tema que como les vuelvo a repetir pues nosotros siempre escuchamos áreas te dicen por allá hallar el área y lo que hemos visto son las áreas más conocidas de lo que vienen a ser nuestras figuras geométricas ¿sí? muy bien entonces con esto estamos llegando al final de clase con esto estamos culminando ya este segundo bimestre ya de acá a ustedes les queda un mes de clase y con eso pues se acaba este nivel secundario entonces vamos para adelante no nos queda absolutamente nada vamos a culminar este nivel secundario cualquier duda cualquier inconveniencia que puedan tener por favor simplemente me escriben no solamente a mí tenemos también otra docente que nosotros encantadísimos de poder apoyarlos muy bien entonces con esto yo me despido deseándoles que tengan domingo se nos terminó una buena noche Dios mediante pues nos estamos reencontrando para el último bimestre un abrazo cuídense chao para ti también profesora cuídate gracias nos vemos el día le bendiga gracias